Esta canción que escuchas con dedicación, está dedicada a toda una generación A muchos que se afueron de sus casas con dolor, a muchos que hoy están solos en esta función Amigos, padres, madres, hermanos, algunos ya se han ido, otros siguen pero siempre tan lejanos Y en esos momentos es cuando más te extraño, me arrepiento de tanto haber deseado Estar en soledad, solo pido volver a sentir lo que es amistad, prometo nunca más volverte a dejar Porque no podemos volver a empezar, dame una mano, quiero que me digas que yo puedo más Y aunque sé que tú ya no vendrás, tengo fe de que algún día nos volvamos a encontrar Que esté donde esté, tu espíritu me acompaña en la soledad Cuando sabes que estás solo, y no existe nada más Estoy aquí, no tendrás que huir en la oscuridad, te voy a dejar Respiro Y dos respiros que se han ido, tan lejanamente voces que me hablaban al oído Personas tan queridas que han pasado al olvido Aprendí del destino, que distinto a cuando era un niño Ahora ya he crecido, me doy cuenta que está muerto y que está vivo Como viven los segundos que hacen los minutos y minutos Hacen las diminutas horas, horas que componen el tiempo Pasado, presente y futuro que te deja sin aliento Sueños mueren en la rueda si eres lento, lo siento Así es la vida, te deja sin saliva, sin salida En este puto mundo todo gira Tus latidos desvanecen cuando no respiras Esto es tan simple, es tan obvio que esta te da risa Esto es como el viento que mueve la brisa Si en este momento estás solo, solo grita Pero sabes que de arriba Dios te rima Es y aquí dando un hombro en la rima Para y mira, yo sube en el ayer Tú estás en el hoy y en el mañana será el Ves, ven, respira Profundo y hondo que conmigo amigo vive el desahogo Vive el desahogo Es natural buscar el sentido al recorrido Es necesario sentir el respiro de nuestros seres queridos Uniendo los caminos hasta los últimos días Así mira en una esquina a un hombre solo con su vista al suelo perdida Convijándose en la soledad y su rostro mostraba felicidad Como si la dureza de la vida le hubiese agotado la angustia De ver como sus sueños se los llevaba al viento Y todo el mundo iba viendo que iban los sueños de un hombre Que estaba lleno de vida y respiro Mi amigo, mi hermano, acompáñame hasta el fin de los tiempos Quisiera que la vida fuera como una roca Que está junto al mar siempre rodeada de gambiotas Viendo como levan su vuelo Sigamos juntos hasta alcanzar el cielo Es lo que veo No me sentas que estás solo Y no existe nada más Estoy aquí No tendrás que ir En la oscuridad No te voy a dejar Respiro 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 Almas en penas Respiran a través de mis penas Tu mano es mi desahogo Es mi desahogo Cuando sientas que estás solo Y no existe nada más Siempre estaré Aprende de decir Afin Una luz en la oscuridad Quisiera que ir En la oscuridad Nunca te dejaré No te voy a dejar No te voy a dejar Respiras Respiro Respiro Minimo de maris Gracias por ver el video.